Esta tarde es salmonellosis. La que sigue, por favor, Joan. Entonces, la salmonellosis es una enfermedad muy frecuente, ¿no? Y que tiene una amplia distribución a nivel mundial. Y esta generalmente se transmite a través de los alimentos contaminados. Como es una enfermedad tan frecuente, constituye un gran problema para la salud pública, ¿no? Ya que afecta a millones de personas a nivel mundial durante un año. Y también da lugar a un gran número de muertes, ¿no? Generalmente estas salmonellas viven en el aparato digestivo, tanto de los animales de sangre fría como de caliente. Entonces, la salmonellosis, que es ocasionada por las salmonellas, ¿no? Existen dos entidades clínicas que van a ser producidas por estas salmonellas. Una es la salmonellosis notífica y otra es la fiebre tifoidea. Entonces, en la salmonellosis no tifoidea, es producida por las salmonellas no tifoideas. Y estas salmonellas van a inducir una respuesta inflamatoria local inicial que va a dar lugar a una infiltración de leucocitos polimórfos nucleares en la luz intestinal, lo que va a conllevar a una diarrea. Generalmente estas salmonellas van a producir una gastroenteritis que va a ser de comienzo rápido y la enfermedad va a tener una breve duración. En comparación, por ejemplo, de las salmonellas que ocasionan la fiebre tifoidea, que estas van a tener un periodo de incubación un poco más largo y además la enfermedad también va a durar más tiempo. Y esta va a producir una enfermedad sistémica, ¿no? En comparación de la salmonellosis notíficoidea, es una infección localizada solamente a nivel intestinal muchas veces. Pero en cambio, la fiebre tifoidea va a producir una enfermedad sistémica y va a afectar a una pequeña porción de los niños con diarrea, ¿no? La mayoría de veces no produce diarrea esta infección. La que sigue, por favor. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Primero vamos a empezar por la salmonellosis notifoidea. En cuanto a su agente etiológico, tenemos que las salmonellas son vacilos gran negativos móviles, no encapsulados y no formadores de esporas. Dentro de estas, existe una gran variedad de salmonellas. Más o menos tenemos unas 2.500 variedades de salmonellas. Pero la salmonella entiritidis y la salmonella tifimurium son las salmonellas que primordialmente van a ocasionar esta salmonellosis notifoidea, ¿no? Y estas salmonellas pueden crecer en condiciones anaerobias o aerobias, ¿no? En cuanto a su epidemiología, tenemos que las infecciones por las salmonellas, salmonellosis notifoidea, tienen una distribución a nivel mundial, ¿no? Casi afecta en todo el mundo, en todos los países tenemos estas salmonellas. Pero esta va a tener una incidencia proporcional a los estándares de higiene. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente en los países donde hay somas insalubres, que tienen unas instalaciones sanitarias no adecuadas y una disponibilidad de agua que no es segura y además que no hay un cuidado en la preparación de los alimentos, entonces en estos países es donde va a haber una mayor incidencia de esta enfermedad. Las infecciones por las cero variedades de salmonellas notifoidea son generalmente ocasionadas por la salmonella entérica, la cero variedad tifimurium y la salmonella entiritidis, que estas son las bacterias generalmente involucradas en estas salmonellosis notifoidea y son las responsables de 93.8 millones de casos en todo el mundo y ocasionan 155.000 muertes al año, ¿no? Las gastroenteritis por salmonella son responsables, ¿no? En Estados Unidos, esta infección por salmonellas son las responsables de la mitad de todos los episodios de las diarreas bacterianas en los Estados Unidos y generalmente afecta primordialmente en los extremos de la vida, ¿no? Generalmente en lactantes pequeños y en los ancianos. La prevalencia de esta salmonella entiritidis ha disminuido en la última década. Antes, la que la salmonella que más ocasionaba la salmonellosis notifoidea era la salmonella entiritidis, pero en la última década ha habido una disminución de los casos de esta salmonella y ha habido un incremento de la salmonella tifimurium como causa de salmonellosis notifoidea. Y en los niños hospitalizados tienen un mayor riesgo de sufrir infecciones graves y complicadas por la salmonella, sobre todo por microorganismos resistentes a fármacos, ¿no? Hay muchas de estas salmonellas que actualmente son resistentes a fármacos. La que sigue, por favor. En cuanto a la patogenia, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? El número estimado de bacterias para que nosotros podamos tener una infección por salmonella es una cantidad de 10 a las 6 o 10 a las 8 microorganismos de salmonella, ¿no? Esto en el adulto sano. La acidez gástrica inhibe, ¿no? La acidez del estómago inhibe la multiplicación de las salmonellas y la mayoría de los microorganismos de estas salmonellas se destruyen a un pH menor de 2. Recordemos que los pacientes con acloridria o aquellos que tienen un vaciamiento gástrico precoz van a tener mayor predisposición a que sufran de estas infecciones. Y hay que recordar que en pediatría los recién nacidos y los lactantes pequeños presentan hipocloridria y un vaciamiento gástrico rápido, lo cual va a contribuir a una mayor vulnerabilidad a que estos pacientes vayan a presentar salmonellosis sintomática. Entonces, una vez que las salmonellas alcanzan el intestino delgado y el grueso, su capacidad de multiplicarse y provocar infección depende de la dosis infectante, ¿no? Mientras más cantidad de salmonellas, mayor capacidad de multiplicarse y de provocar infección. Así como van a competir también con la flora normal. Si es que nosotros tenemos un paciente que en días anteriores o semanas anteriores ha estado con un tratamiento con antibiótico, entonces estos pacientes probablemente van a tener una disminución de la flora normal del intestino. Por lo tanto, estos pacientes van a tener mayor susceptibilidad a contraer una infección por salmonella. Las respuestas típicas de la mucosa intestinal a la infección por la salmonella no tifoidea es una enterocolitis, ¿no? Con inflamación de la mucosa difusa y edema, a veces con erosiones y microaccesos. La inflamación intestinal con presencia de leucocitos, va a ver una inflamación intestinal con presencia de leucocitos, polimorfos nucleares y macrófagos y afecta por lo general a la lámina propia. El tejido linfoide intestinal subyacente y los ganglios linfáticos mesentéricos aumentan de tamaño y pueden mostrar pequeñas áreas de necrosis. Esta hipertrofia linfoide puede impedir el aporte adecuado de sangre a la mucosa intestinal. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, no? Ahí estamos viendo el dibujo en la parte inferior que la salmonella está invadiendo las células de los intestinos. Entonces, va a haber una infección induce a que las células del intestino secreten interleucina 8 y a partir de la superficie vasolateral y otros factores quimiotácticos de la superficie apical. Entonces, esto va a permitir que haya un reclutamiento de neutrófilos a la luz intestinal. Esto va a evitar la diseminación sistémica de la bacteria, ¿no? Por eso es que esta salmonellosis noticoidea solamente se va a circunscribir o solamente va a afectar al intestino y no se va a diseminar, ¿no? debido a que el sistema de defensa que tenemos en el intestino nos va a proteger de una diseminación de este tipo de salmonellas. Entonces, en cuanto a sus manifestaciones clínicas vamos a tener que hay tres etapas, ¿no? de la salmonellosis noticoidea. Tenemos la enteritis aguda, la bacteriemia, que no es muy frecuente, y las infecciones focales extranstinales. En la enteritis aguda tenemos que la forma de presentación clínica más frecuente de la salmonellosis va a tener un periodo de impugación bien corto de 6 a 72 horas o una media de 24 horas. Y el cuadro clínico va a estar caracterizado por náuseas, vómitos, dolor abdominal, espasmódico, a predominio periombilical y en la fósileaca derecha, ¿no? Pudiéndose de repente confundir con una apendicitis. Pero además va a estar seguido de una diarrea ocuosa moderada grave, ¿no? Que en ocasiones puede contener moco y sangre. Una gran proporción de los niños, aunque los lactantes más pequeños, pueden tener una temperatura normal o hipotermia, ¿no? La mayoría pueden tener fiebre, pero los lactantes pequeños generalmente van a tener una temperatura normal o hipotermia. Generalmente los síntomas se resuelven a los 2 o 7 días en los niños sanos, ¿no? Aquellos que no tienen inmunosupresión. Y siendo, es infrecuente los casos mortales, ¿no? Algunos niños pueden desarrollar una enfermedad grave, la enfermedad similar a la septicemia, ¿no? Y en este caso, la sintomatología que van a tener los niños va a ser una fiebre alta, cefalea, somnolencia, confusión, meningismo, compulsiones y distensión abdominal. Y las heces pueden tener, ¿no? Como hemos dicho, pueden ser deposiciones como ocuizangre o a veces pueden tener sangre oculta en heces y un número moderado de loococitos y polimorfos nucleares. La mayoría de niños solo tienen este cuadro clínico de enteritis aguda con diarrea y se resuelve. Pero algunos pocos casos de los niños pueden pasar a una bacteriemia. Y más o menos esta proporción es del 1 al 5% de los niños con diarrea por salmonella pueden cursar con una bacteriemia transitoria, ¿no? Los recién nacidos y los lactantes pequeños generalmente tienen síntomas mínimos. Pero los niños mayores, la bacteriemia suele producirse después de una gastroenteritis y puede asociarse a fiebres, calofríos y shock séptico. ¿Cuándo nosotros vamos a sospechar de una bacteriemia? Normalmente, ¿no? Con una salmonellosis, el niño está con diarrea a los 2 o 7 días, generalmente ya se está resolviendo el caso y ya no está presentando fiebre. Pero si a pesar, ¿no? De tratamiento, de repente, continúa con fiebre después de los 2 o 7 días y sigue con el malestar, nosotros vamos a sospechar que este niño puede estar cursando con una bacteriemia. Después de la bacteriemia también puede ocurrir infecciones focales y intestinales, ¿no? Después de la bacteriemia, esa muerte tiende a diseminarse, ¿no? El germen y puede provocar infecciones supurativas en algunos órganos. Las infecciones más frecuentes son en el sistema esquelético, en la meningitis, en las zonas intravasculares y también en las anomalías persistentes. La meningitis por salmonella se produce en la lactancia y puede asociarse a una evolución clínica muy florida y esta puede estar asociada a una mortalidad elevada y a secuelas neurológicas. Ya que siguen, por favor. En cuanto a las complicaciones más frecuentes de la salmonella, vamos a tener que estas complicaciones se van a presentar frecuentemente cuando no hemos instalado un tratamiento adecuado y oportuno, ¿no? Si nos hemos demorado en el tratamiento y no hemos instalado un tratamiento adecuado, entonces se pueden presentar estas complicaciones. Dentro de estas complicaciones tenemos la más frecuente es la deshidratación, ¿no? Hemos visto que esta salmonella, la salmonella o sinotipoidea va a provocar una diarrea acuosa, entonces eso nos va a conllevar a una deshidratación. También cuando ocurre la bacteriemia se puede provocar osteomelitis en los niños, ¿no? Generalmente esto se presenta en aquellos niños que cursan con otras infecciones además de la salmonella. Y otra complicación frecuente es la artritis reactiva. Muy bien, la que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico de la salmonellosis notipoidea, principalmente el diagnóstico va a ser basado a la correlación clínica, ¿no? De la presentación. O sea, de acuerdo a los signos y síntomas que ha presentado el niño y a esto se le va a adicionar el cultivo y el posterior identificación de la salmonella en las heces u otros líquidos corporales. Además, podemos hacer un coprocultivo en el cual vamos a identificar a la salmonella y otros tipos de análisis de laboratorios serológicos todavía no se han podido detectar en sangre la salmonella, ¿no? Entonces, pero sí ha sido de ayuda que actualmente se está utilizando la reacción encadena de la polimerasa para poder detectar la salmonella. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento, tenemos, como hemos dicho, el tratamiento debe ser oportuno, rápido, instaurado en forma oportuna para evitar de que el niño pueda tener complicaciones y hemos dicho que una de las complicaciones más frecuentes es la deshidratación. Entonces, por lo tanto, el tratamiento primordial es la corrección de la deshidratación y el desequilibrio electrolítico, así como la instauración de las medidas de mantenimiento. Generalmente, los antibióticos no suelen ser necesarios en este tipo de salmonellosis no tifoidea. Si es que es una gastroenteritis aislada, no complicada, mejor no se debería utilizar tratamiento antibiótico porque muchas veces lo que podríamos ocasionar es suprimir la flora intestinal normal y prolongar y prolongar tanto la excreción de la salmonella y con un riesgo de que este niño pueda quedar como un portador crónico. Por eso es que solamente el tratamiento con antibióticos se debe dar en los niños lactantes menores de tres meses y en las personas inmunodeprimidas y en este caso debemos utilizar este tipo de antibióticos. Aquí está la dosis y la duración del tratamiento de la cefotaxima de 100 a 200 miligramos por kilo por día cada 6 horas o cada 8 horas durante 5 a 14 días o la ceftraxona 75 miligramos por kilo por día una vez al día durante 7 días. Además también podríamos utilizar la ampicilina 100 miligramos por kilo por día cada 6 o cada 8 horas durante 7 días o el cefixime 15 miligramos por kilo por día durante 7 a 10 días. La mayoría de los niños el tratamiento puede ser ambulatorio en su casa. Solamente los casos complicados o de repente esos niños menores de 3 meses y que fueran de repente niños con algún tipo de inmunosupresión se deben hospitalizar y dar un tratamiento con endovenoso con antibióticos. La que sigue por favor. En cuanto al pronóstico generalmente los niños con desnutrición y los que no reciben como les he dicho un tratamiento de soporte óptimo oportuno van a correr el riesgo de desarrollar una diarrea más complicada prolongada ¿no? Los lactantes pequeños y los pacientes inmunodeprimidos a menudo desarrollan una afección sistémica ¿no? Por eso hemos dicho que los lactantes pequeños menores de 3 años el tratamiento va a ser no en su casa sino va a ser hospitalizado en niños y además un tratamiento con antibiótico endovenoso. Después de la infección de las salmonellas se excretan por las heces más o menos con una media de 5 semanas ¿no? Es infrecuente que exista un estado prolongado de portador de 1% Generalmente esto ocurre en los niños con enfermedades de vía biliar con colendipiasis secundaria o secundaria a un hemólisis crónico o con inmunodeficiencia de base y durante el periodo de excreción de la salmonella el paciente puede infectar a otras personas ¿no? de forma directa ya sea vía fecal oral o de forma indirecta al contaminar los alimentos. En cuanto a la prevención tenemos que tomar en cuenta que debe haber un control de la infección en el reservorio animal. Generalmente ¿no? Esa salmonella esa salmonella no tifi están en los animales por eso hay que hacer un control de la infección del reservorio animal. El uso juicioso de los antibióticos ¿no? Se ha visto que actualmente se utilizan los antibióticos en los alimentos de los animales pero las dos sí son a pequeñas cantidades y esto está ocasionando de que haya mucha resistencia de la salmonella a los antibióticos. Entonces por eso es que una de las prevenciones están aquí colocando el uso juicioso de los antibióticos en la granja de productos lácteos y del ganado ¿no? Justamente para evitar de que aparezcan salmonellas resistentes a los antibióticos. La prevención de la contaminación de los productos alimenticios elaborados a partir de los animales ¿no? siempre las personas que están a cargo de la producción de estos alimentos deben ser examinadas deben de pasar por su control médico con sus análisis de laboratorios respectivos ¿no? para poder detectar si es que alguno de ellos de repente es algún portador crónico entonces para que estos alimentos puedan ser elaborados de manera adecuada. El empleo de las medidas de higiene elementales ¿no? en la manipulación de alimentos tanto en las cocinas privadas como en las comerciales y una limpieza meticulosa de todos los equipos de producción de la masa de alimentos ¿no? a veces los equipos están contaminados y contaminan a los alimentos y un suministro de agua limpia y la educación respecto al lavado de manos y de la preparación ¿no? todos debemos estar siempre ¿no? lavándonos la mano en forma frecuente y de la manera adecuada ya ustedes saben 20 segundos es lo mínimo y con todos los pasos adecuados para una limpieza adecuada de manos muy bien la que sigue por favor bueno y vamos a continuar con la otra entidad que es ocasionada por las salmonellas es la fiebre entérica o fiebre tifoidea entonces la fiebre tifoidea está causada por la salmonella entérica cero variedad tifi ¿no? antiguamente llamada salmonella tifi que es una bacteria gran negativa que es la que principalmente ocasiona la fiebre tifoidea pero también existen otro tipo de salmonellas que pueden ocasionar esta enfermedad dentro de ellas tenemos a la salmonella para tifi a que es la segunda más frecuente también tenemos la salmonella para tifi b y la salmonella para tifi c ahí en los dibujitos tenemos en la figura a es la salmonella entérica cero variedad tifi y la foto b es la salmonella para tifi a en cuanto a la epidemiología tenemos que se calcula que anualmente se produce más de 26 millones de casos de fiebre tifoidea de los que el 1% lleva a la muerte la mayor parte de la carga se supone la enfermedad se produce generalmente en el Asia en la parte de abajo estamos mirando un mapa donde se ve la distribución de la fiebre tifoidea en los diferentes países del mundo y estamos mirando que en los que en los países que se ven de color amarillo generalmente son los países que tienen entre 10 a 100 casos por 100.000 habitantes de 0 a 10 casos por 100.000 habitantes en los países que están de color anaranjado tienen de 100 de 10 a 100 casos por 100.000 habitantes y en los países que están en rojo que estamos mirando en Asia y en la India son los países que tienen de 100 a 1.000 habitantes por cada de 100 a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes entonces ahí estamos mirando bueno que en Estados Unidos son pocos los casos en los países desarrollados son pocos casos que se encuentra esta fiebre tifoidea generalmente se produce en los países en vías de desarrollo y los casos que se dan en los países desarrollados generalmente son en las personas que han viajado pues a los lugares donde esta enfermedad es endémica y llevan pues al país la enfermedad la mayoría de los países desarrollados dice la fiebre tifoidea es menor de 15 casos por 100.000 habitantes y la mayor parte se produce en viajeros es lo que les estaba comentando en cambio miren la incidencia de los países en vías de desarrollo de 100 a 1000 casos por 100.000 habitantes es bastante la diferencia y la incidencia específica por edad de la fiebre tifoidea puede ser mayor en niños menores de 5 años los menores de 5 años generalmente no tienen unas buenas defensas entonces esa enfermedad es más frecuente en este grupo etario la salmonella tifia está muy adaptada a las infecciones del ser humano esta salmonella tifia ya no infecta a los animales solamente es exclusiva del ser humano la infección se produce por contacto directo o indirecto de una persona infectada o sea una persona enferma o un portador crónico también se puede producir por la ingesta de alimentos o de agua contaminada con salmonella tifia por una ingesta de agua contaminada debido a las instalaciones sanitarias en algunos países donde cultivan ostras y otros mariscos generalmente lo cultivan en aguas contaminadas aguas residuales y el uso y uso de heces humanas como también como fertilizantes que pueden provocar la infección en cuanto a la patogenia vamos a tener que la fiebre tifoidea entérica se va a producir por la ingesta de microorganismos de alimentos contaminados agua contaminada por la salmonella tifia la dosis infecciosa para que se produzca la enfermedad es de 10 a las 5 o de 10 a las 9 microorganismos esta va a tener a diferencia de la de las salmonellas de la enfermedad de la salmonellosis no tifoidea esta va a tener un periodo de incubación más largo de 4 a 14 días en función a la dosis inoculada de bacterias viables luego de que ha ocurrido la ingesta de las bacterias estas van a invadir el organismo a través de la mucosa intestinal y del hibion terminal y esto va a ocurrir a través de las células especializadas generalmente a través de las células M que estas van a estar situadas en los tejidos linfoides asociados al intestino la salmonella tifia atraviesa y estamos mirando que la salmonella tifia va a atravesar la mucosa intestinal pero primero se va a adherir a las microvelocidades y luego va a atravesar la mucosa intestinal a diferencia de las de las salmonellas no tifia la salmonella tifia va a tener factores de virulencia ¿no? y estos factores de virulencia le van a permitir de repente evadir todo el sistema de defensa que nosotros tenemos en las en el intestino ¿no? y y también va a ser capaz de disminuir este este factor de virulencia capaz de disminuir la respuesta inflamatoria del huésped luego dentro de las placas de player del inium terminal la salmonella tifia atraviesa la barrera intestinal mediante mecanismos incluidos de las células M en el epipelio asociado a los folículos las células epiteriares y las células dentítricas en las vellosidades la salmonella puede introducirse a través de las células M ¿no? se introduce en las vellosidades de las células M pasa a las células epiteriales comprometidas ¿no? y después de que ha atravesado la mucosa intestinal debido a estos factores de virulencia que tiene los microorganismos de la salmonella tifia se introducen en el sistema linfoide mesentérico y luego pasan al torrente sanguíneo ¿no? a diferencia de la salmonella de las salmonellas no tifia ellas no tienen este sistema de virulencia y no pasan ¿no? al torrente sanguíneo simplemente ellas se quedan a nivel intestinal y ahí es donde producen la enfermedad y en cambio esta si pasa puede pasar a través del torrente sanguíneo la que sigue por favor en cuanto a las manifestaciones clínicas como hemos dicho esta la fiebre tifoidea va a tener un periodo de incubación más largo ¿no? el otro era horas días en cambio aquí la 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 incubación es de 7 a 14 días pero también esta la fiebre de incubación va a depender del tamaño del inoculo ingerido y varía entre puede variar hasta entre 3 a 30 días en cuanto al cuadro clínico va a ser variable ¿no? puede tener un paciente puede tener una enfermedad leve que solamente puede cursar con una febrícula malestar general una ligera tos seca y un cuadro clínico o puede también tener un cuadro clínico grave con dolor abdominal y numerosas complicaciones la presentación de la enfermedad puede ser más grave en los niños menores de 5 años hemos dicho que en ellos no tienen un sistema de defensa adecuado entonces van a tener complicaciones más graves e incluso estos niños pueden llegar hasta ser hospitalizados dentro de los síntomas tenemos la diarrea la toxicidad y las complicaciones complicaciones como la coagulopatía intravascular diseminada generalmente estas van a ser más frecuentes en la lactancia lo que va a dar lugar a una mayor mortalidad las complicaciones de la fiebre tifoidea que son más frecuentes en los adultos como la radicar y las manifestaciones neurológicas y la hemorragia digestiva no son frecuentes en los niños en el cuadrito de la derecha estamos viendo de repente los síntomas más frecuentes que van a presentar los niños en el caso de la fiebre tifoidea generalmente el síntoma que más frecuentemente se presenta es la fiebre elevada en un 95% siempre de los casos la lengua saurral la anorexia vómitos hepatomegalia algunas diarrea toxicidad dolor abdominal palidez esplenomegalia estreñimiento cefalea y tericia unibulación hídeo y en un 0.5% incluso puede llegar hasta presentarse una perforación intestinal la que sigue por favor en los niños la diarrea puede ocurrir a inicios de la enfermedad y después en el caso de la fiebre tifoidea va a ser seguido de estreñimiento la fiebre puede elevarse de forma gradual de repente un día tiene 38 de repente 38 5 va elevándose en forma gradual y en alrededor del 25% de los casos puede observarse un exantema maculoso o maculopaculoso unas manchas rojas estos va a ser más o menos se va a presentar entre el séptimo y décimo día de la enfermedad generalmente esto se presenta en la parte inferior del abdomen y en la parte inferior del torso y con una duración más o menos de este exantema que va a durar entre dos a tres días la que sigue por favor en cuanto a las complicaciones de la fiebre tifoidea tenemos que se puede presentar una hepatitis tífica ¿no? una hepatitis tífica una hemorragia intestinal o una perforación ¿no? y dentro de las complicaciones menos frecuentes que puede presentar el paciente con fiebre tifoidea tenemos la miocarditis tóxica dentro de la miocarditis el paciente puede presentar arritmias bloqueo sin auricular o shock cardiogénico dentro de las complicaciones del sistema nervioso central tenemos que el paciente puede presentar delirio psicosis aumento de la presión intracranial ataxia cerebelosa aguda corea hipoacusia síndrome de Guillain-Barré necrosis mortal de la médula ósea coagulación intravascular diseminada también se puede presentar un síndrome urémico hemolítico pielamifritis síndrome nefrótico meningitis endocarditis paratiditis orquitis y limpalinitis supurativa pero estas complicaciones son poco frecuentes la que sigue por favor y en cuanto al diagnóstico lo que debemos hacer debemos de pedir un hemocultivo los hemocultivos de preferencia se deben de pedir cuando el paciente está con fiebre y si se pueden pedir dos cultivos al mismo tiempo sería mejor además tenemos que identificar la salmonella en cualquier tipo de secreción en líquido por eso también se pide urocultivo y coprocultivo en la mayoría de los niños vamos a tener que en un hemograma van a tener leucopenia recuento de leucocitos suele ser bajo leucopenia en relación a la fiebre fiebre alta con leucopenia pero en los niños más pequeños en cambio podemos tener leucocitosis y estos los valores de los leucocitos pueden llegar hasta 20.000 hasta 25.000 células por milímetro también puede ocurrir una trombocitopenia que puede ser un marcador de enfermedad grave y acompañarse de coagulopatía intravascular diseminar y las pruebas de función hepática pueden ser pueden estar alteradas hemos dicho que dentro de las complicaciones que puede tener un niño con fiebre tifoidea puede ser una salmonella tífica no entonces espérenme un ratito por favor me está llamando la doctora Fuentes un ratito disculpenme por favor tifoidea 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 por favor. Entonces vamos a tener que, como les estaba explicando, que dentro de las complicaciones de la fiebre tifoidea se puede dar una hepatitis tífica y por eso debemos de pedir pruebas de función hepática, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el hospital Goyonete tuvimos un niñito con una hepatitis tífica y es muy diferente a las hepatitis virales, ¿no? En este caso, las transaminazas, las pruebas de función hepática no se elevan tanto, ¿no? Como en las hepatitis virales. Y también se puede utilizar la clásica prueba de reacción de Vidal que mide los anticuerpos producidos contra los antígenos O y H de la salmonella tífica, pero esa no se utiliza mucho, esto debido a, sobre todo en los países donde la enfermedad es endémica, no sirve de mucho este tipo de pruebas. Acá en el Perú ya no se utiliza, lo que más se debería utilizar es el hemocultivo. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento, ¿no? Al igual, ¿no? Que en la salmonelosis no tifoidea, también tenemos que tener varios principios terapéuticos generales, ¿no es cierto? El reposo, la hidratación es importante, la atención de cuidados son esenciales, ¿no? De repente para corregir el desequilibrio hidroelectrolítico. Como hemos dicho, tienen fiebre alta, entonces tenemos que utilizar antipiréticos como el paracetamol de 10 a 15 miligramos por kilo cada 4, cada 6 horas y o también deberían administrarse a demanda. También se debe seguir una dieta blanda, fácil de digerir, a menos que el paciente presente distensión abdominal o I. Bueno, y aquí está el tratamiento con antibióticos que se utilizan, ¿no? De repente en la fiebre tifoidea no complicada y en la fiebre tifoidea grave. Cuando la sensibilidad es total en la fiebre tifoidea no complicada, utilizamos el cloranginicol a dosis de 50 a 75 miligramos por kilo por día, ¿no? O la mucicilina también de 75 a 100 miligramos por kilo. Cuando hay una multiresistencia utilizamos la fluorquinolona de 15 miligramos por kilo o una fluorquinolona, ¿no? O en la resistencia a las quinolonas utilizamos pues la citromicina de 8 a 10 miligramos por kilo por día o la septraxona a 75 miligramos por kilo por día. En la fiebre tifoidea grave, ya con una sensibilidad total, vamos a utilizar la fluorquinolona como lo floxacino con una dosis de 15 miligramos por kilo por día, ¿no? Estamos mirando también que los días de tratamiento es largo de 10 a 14 días, ¿no? O cuando tenemos multiresistencia vamos a utilizar también la fluorquinolona de 15 miligramos por kilo por día y cuando hay resistencia a las quinolonas utilizamos la septraxona a 60 miligramos por kilo por día o cefotaxima a 80 miligramos por kilo por día. En el caso de la fiebre tifoidea grave estamos mirando que el tratamiento debe ser de 10 a 14 días. La que sigue por favor. En el caso del pronóstico esto va a depender mucho de la rapidez del diagnóstico como les he dicho y de la instauración de un tratamiento adecuado y oportuno, ¿no? Además también va a depender de factores como de la edad del paciente. Hemos dicho que los menores de 5 años la enfermedad es más grave. El estado general de salud del paciente, el serotipo de la salmonella causante de la infección y de las complicaciones que ocurran, ¿no? En los lactantes y en los niños con desnutrición y en los pacientes infectados con cepas multiresistentes la evolución va a ser adversa, ¿no? Tienen de repente un pronóstico más reservado. El 2 a 4 por ciento de los niños infectados puede experimentar una residiva tras la respuesta terapéutica inicial, ¿no? Y el riesgo de convertirse en un portador crónico en los niños es muy bajo. Es menos del 2 por ciento de todos los niños infectados, pero sí va a aumentar con la edad. En cuanto a la prevención, se debe combinar la cloración de la fuente central con la purificación doméstica del agua. Hemos dicho, ¿no? Que de repente a veces hay malos sistemas de drenaje que puede ser que se esté contaminando el agua. Entonces, además de la cloración del agua, debemos de purificar, ¿no? En el agua en nuestras casas. Evitar el consumo de alimentos en los puestos callejeros, ¿no? Sobre todo de helados y de fruta cortado. La detección selectiva del estado de portador es muy importante, ¿no? Hay que detectar a todos aquellos pacientes que son portadores, ¿no? Dirigidos especialmente a los manipuladores de alimentos, es lo que les estaba explicando. Si es que estos portadores son manipuladores de alimentos, obviamente, pues que van a contaminar todos los alimentos que ellos estén tocando, ¿no? Y a los grupos, los portadores crónicos deben recibir asesoramiento sobre el riesgo de transmisión de la enfermedad y consejos, ¿no? Sobre todo acerca de la importancia de ellos, deben estar lavándose la mano en forma constante. Y en la actualidad se dispone de dos vacunas que pueden usarse en niños. Una es una vacuna viva atenuada y de administración por vía oral, obtenida de la cepa TI-21A de la salmonella TIFI y tiene una buena eficacia, ¿no? Una eficacia del 67 al 82% durante periodos de hasta 5 años. Y una vacuna polisacárida capsular B que puede usarse en aquellos niños mayores de 2 años y esta se administra en forma intramuscular y es una dosis única y ofrece una protección del 70 al 80%. Muy bien, la que sigue, por favor. Y aquí les he traído un artículo publicado en la revista de Perú de Medicina de Salud Pública en julio a septiembre de 2019. Casi no hay muchos artículos sobre salmonella, ¿no? Y es un, y es el artículo titula Salmonellosis invasiva en un hospital de Lima, Perú, ¿no? Entonces el objetivo de este artículo es determinar las características epidemiológicas, clínicas y laboratoriales de los casos de salmonellosis invasiva y el perfil de susceptibilidad de antibiótica de aislamiento de salmonella entre los años 2013 a 2017 en una serie de casos de pacientes con salmonellosis. El estudio fue un estudio descriptivo tipo de serie de casos y para la evaluación de la susceptibilidad antibiótica se consideró el primer aislamiento en todos los casos de salmonellosis. El número de muestras fue de 168, el número de pacientes. En cuanto a los resultados, se obtuvo que la mayor frecuencia de casos ocurrió en los niños de 0 a 4 años y en los mayores de 65 años, ¿no? En los niños de 0 a 4 años fue el 14.3% de los niños, mejor dicho, de toda la población y en los mayores de 65 años, el 24.3% de toda la población en estudio. Y dentro de los síntomas más frecuentes que presentaron esta población fueron fiebre en un 66.1%, diarrea en 40.7%. Trastornos del sensorio en el 40.7% y la infección por el virus de inmunodeficiencia humana fue la comorbilidad más frecuente que se encontró en este grupo de estudio. La frecuencia de la susceptibilidad a los antibióticos fue de 83.3% a la septraxona, de 78.8% al cotrimoxazol y de 75% al clorafenicol. Y solamente se encontró un 50.8% de susceptibilidad al cifrofloxacin. Entonces, en cuanto a las conclusiones este estudio, se concluyó de que el grupo etario más afectado eran los adultos mayores y los niños pequeños. En cuanto a las comorbilidades que se asociaban más a este tipo de infección, eran los pacientes con virus de inmunodeficiencia humana. Muy bien. Eso es todo, chicos. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Doctora, sí. Respecto a la reacción de Vidal, ¿ahora no es muy utilizada? O sea, ¿en el diagnóstico de la hormonelosis es el principal que se utiliza o ahora se ha visto superado por otros métodos? No, no se utiliza mucho la reacción de Vidal actualmente, ¿no? La utilizamos, sí, pero no es muy confiable por lo que hemos dicho que en los países donde la enfermedad es más endémica, a veces nos salen falsos negativos o falsos positivos. Entonces, no es muy utilizada. De repente, el gol estándar para poder hacer el diagnóstico de una salmonellosis es el hemocultivo. Pero a veces es muy difícil, ¿no? De repente, aislar. Cuando ustedes ya comiencen a hacer sus prácticas, es bien difícil aislar los gérmenes, ¿no? Lo que se utiliza, por ejemplo, lo que yo he visto que utilizan en Lima para hacer los hemocultivos, generalmente, ¿no? De preferencia se toman justamente cuando el niño tiene fiebre, ¿no? Porque ahí es donde más bacterias van a circular en la sangre. Entonces, es más fácil de que obtengamos la bacteria para poder cultivarla. Y en Lima utilizan, hacen, toman dos muestras del hemocultivo. Por eso dicen hemocultivo por dos. Dos muestras. Entonces, tenemos una mayor probabilidad de que podamos obtener, ¿no? Un hemocultivo positivo. No lo utilizamos mucho, lo seguimos utilizando, pero se puede decir el gol estándar es el hemocultivo.